Yo estoy pagando las cuotas. Pero si vos estás dando 10, ¿tú le descortes? Ya, ya, ya el sábado ya voy a dar toda la letra de mi solo, ¿verdad? ¿Ya va a terminar? No, llevo 4. 4 meses lleva. 4 letras llevo, llevo 4 letras. Ya, ya como el sábado no voy a dar toda la letra de mi solo, porque él me va a cuidar para la letra de mi solo. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Le vas a sacar otro? Claro. ¿Le vas a sacar un grande y le damos el horno? Me va a dar ese quente. Vaya, le va al horno, mamá. ¿Qué dices? A mí me va a dar ese quente y... Ah, no. Él va a sacar un grande. ¿Le va a regalar un teléfono? A Lebe le va a regalar un teléfono. ¿El horno? No, sí. Le va a regalar un teléfono a la suegra. Le amo. Yo mi me amo. Elisa, ¿le va a regalar un teléfono a su mamá? Sí, el horno. No, no. ¿La quiere el yerno? No, no. No, no, no. No, no, no. Oye, oye. Tiene 180 abajados. Puchita. Bueno, yo no sé. Porque yo... Yo no miro. Está trabajando. Está trabajando. ¿Quieres un video? Oye, porque quiero ver el video. No quiero ver el video. No quiero ver el video. ¿Verdad? Puchita. 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 No. 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 No, no. No, yo le voy a meter. Yo le voy a meter aquí. Yo le voy a meter aquí porque... No viene Caleb a aquel parque, Yulés. No. Yo he venido a Javo y yo no. ¿Y el pico? ¿Quién está? ¿Quién? ¿Este que está aquí? ¡No! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Pues sí, Chayán, ¿entonces? ¿Cómo estamos? Aquí están las cosas. ¿Ahí están las cosas? Y es para las cajas. Pero para ir no tienen. ¿No tienen para ir? ¿Y hasta dónde vas? Hasta la Guadalupe. ¿Dónde es la Guadalupe? Allá por Soyapango. Ah, por allá. Melvin le iba a decir ya, Melvin. Puchica. ¿Y por qué no se lo llevó a su pareja? ¿Por qué no se lo llevó? Porque supuestamente le habían hecho una invitación que iba a ir a una fiesta. Pero yo no me comentó bien la cosa y no sabía hasta después que la Yulisa dice que chupando está. Joder. ¿Y ni lo invitó a usted? Ya te hago la idea al invitado, pero iba el otro viejo metido también. Ese viejo cabrón no me trae buena espina o algo va a quedar así. Y este... ¿Pero ya andan juntos? ¿Usted y yo son pareja? Ajá. Ajá. Está bien. Como dice el dicho, que se vayan al diablo. Ahí está. Nadie va a separarnos. Somos inseparables. ¿De quién es esa? ¿Ah? ¿De quién es? Ah, no sé de quién es. Los caminantes o no sé quiénes son. Ajá. Pero es un grupo que no me acuerdo. Porque los buques no son. No son los buques. Un, dos, tres, dos. Parece que...